ganado lechero cuidados antes del parto la preñez de las vacas es fundamental en la actividad ganadera todos los cuidados antes del parto y la forma de tratar a las vacas gestantes garantizan buenos resultados al momento del parto a continuación te haremos algunos consejos antes del parto de tus vacas lo básico en explotaciones ganaderas ya sea cárnicas o lecheras es un plan de acción acompañó estrategias para lograr los objetivos definidos con el firme propósito de hacer rentable nuestra actividad para el manejo de ganado lechero especialmente las matrices no podemos ignorar ningún detalle desde la fase de cría hasta estete debemos proporcionar bienestar animal alimentación y nutrición en conclusión una buena gestión es necesario controlar todas las etapas de la gestación así como la que precede al nacimiento del ternero hay que tener un buen cuidado no sólo en temas reproductivos sino también productivos como la leche que se produce la higiene aleja las enfermedades del ganado y asegura la inocuidad de los alimentos producidos a la temperatura corporal hay que prestar mucha atención con firme objetivo de prevenir y evitar el estrés calórico las vacas lecheras en temporadas de calor extremo pueden verse afectadas en la producción la sombra ofrecida a los animales de forma natural o artificial beneficia mucho a las vacas lecheras ya que el calor tiene impacto directo en la tasa de fertilidad el estrés debe ser mitigado a toda costa para que las vacas sean muy productivas por lo tal no sólo debemos manejar el calor ambiental sino también el trato brindado a los animales sin golpes que causen sufrimiento y miedo alimentación y nutrición en la etapa de preparto no hay que descuidar la nutrición y recordemos que alimentar no es lo mismo que nutrir debemos conocer que estamos proporcionando a los animales y de esta forma ofrecer suplementos para fortalecer la nutrición brindada y de esta forma obtener excelentes producciones además con esto garantizamos la salud de la vaca y una buena formación de los terneros que están por nacer